En este vídeo vamos a resolver un problema de inversión bastante básico en el cual nos piden que hallemos el punto inverso de A'. Nos dan el centro de inversión y la circunferencia de puntos dobles, la CPD, y en su defecto también nos podrían dar lo que sería el valor de raíz de K o el valor de la potencia, ¿vale? Y entonces ya podríamos dibujar la circunferencia de puntos dobles. Yo tengo ya la circunferencia de puntos dobles ya dibujada. El punto A' es un punto exterior a la circunferencia de puntos dobles, con lo cual sabemos que lo que vamos a obtener es un punto interior a la circunferencia. De igual manera vamos a aplicar el teorema del cateto. Vamos a resolver este problema mediante la tangente que pasa por A', tangente a la circunferencia de puntos dobles, ¿vale? Para ello vamos a simplemente trazar arco capaz del segmento O' A'. Bicetriz, arco desde O y arco desde A. Por favor que nadie me pregunte cómo se traza una mediatriz, que estamos ya habiendo problemas de inversión. ¿Vale? Tenemos este punto medio desde el cual podemos trazar el arco capaz. Ahora sí, me voy a ese punto medio y ajusto a los extremos del segmento, ¿vale? Pasa por O, pasa por A, todo va bien. Y en realidad, lo voy a trazar completo, pero en realidad lo que me interesa es este punto, que lo voy a llamar T. Va a ser el punto de tangencia de lo que sería la recta tangente que pasaría por A', tangente a la circunferencia. Y desde ahí, aplicando lo que sería el teorema del cateto, puedo hallar el punto A en la recta que une los puntos inversos y el punto O. Aquí estaría A. Pues listo, ya hemos resuelto este problema, ya hemos hallado el punto inverso a un punto exterior a la CPD. Como siempre, espero que el vídeo os haya resultado útil. Nos vemos en un siguiente vídeo.